Pues si, todo parece indicar que la tormenta tropical HANA, octava tormenta tropical de esta temporada ciclónica, se convertirá en las próximas horas en el primer huracán aquí en la cuenca del Atlántico. Según las últimas corridas de los modelos meteorológicos, todo indica que este sistema alcanzará la categoría 1, como pueden apreciar en su cono de trayectoria que se observa en la imagen de fondo, debe alcanzarla horas antes de tocar tierra en Texas, en los Estados Unidos. Este sistema, ahora mismo, en horas de la madrugada, tenía vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora y una presión mínima central de 991 hectopascales. Este sistema continúa fortaleciéndose en el Golfo de México. Justo en este momento, en horas de la madrugada, su centro se ubica a 225 kilómetros de Curpus Christi, en el estado de Texas. Se mueve al oeste, a 13 kilómetros por hora, y debe estar afectando en la tarde-noche de hoy, ya al estado norteamericano. Sin más, como siempre, yo soy Ariel Matura de Salinas, si te gustó este video, apóyame con un like, si te gustan este tipo de información, compártela, para que le lleguen a otras personas. Sin más, yo soy Ariel Matura de Salinas, aquí en Meteorología desde Cuba, siempre, tras la pista del desastre. Gracias.